Hay muchísima, pero muchísima gente que tiene diabetes o prediabetes y no está en conocimiento de esto. Es muy importante hacer una detección precoz en el caso de que el paciente, bueno, ya cuente con esta condición. Y mucho más importante todavía es hacer prevención. La diabetes tipo 1 no es posible prevenirla, es otro tipo de diabetes, tiene una base autoinmune, aparece en otra etapa de la vida, en la primera infancia, pero la diabetes tipo 2, que es los que tenemos, digamos, pacientes con mayor cantidad, el porcentaje de pacientes son los que tienen diabetes tipo 2. Estos son, digamos, ahí es a donde apuntamos sobre todo con lo que es la prevención. El paciente que tiene diabetes tipo 1, bueno, requiere tratamiento con insulina toda su vida y sin muchos cuidados y prevención de las complicaciones. Latinoamérica es una de las regiones, una de las zonas donde más cantidad hay. Y esto va de la mano de, sobre todo, bueno, el tipo de alimentación a la que estamos acostumbrados, la oferta también, porque si uno va a hacer las compras no se encuentran, no acostumbramos a leer etiquetas, a hacer una elección saludable. Y también dentro de lo saludable, la mayoría de la gente se queja de que lo saludable es más caro. No siempre es así, pero a veces sí. Muchos pacientes manifiestan en el consultorio que no pueden hacer dos comidas. Y la idea es que no tengan que hacerlo, que toda la familia, es un proceso, ¿no? Porque venimos todos, una costumbre, porque en el museo colonizado, de comer, de comer en abundancia, de comer abundante cantidad de harinas. Entonces, es muy difícil modificar, pero insertando de a poco pequeños hábitos que vayan, porque si uno pretende hacer algo de golpe, no lo puede sostener ni el paciente ni la familia. Los síntomas más frecuentes que nosotros tenemos para abrir un poco los ojos, son en ambos sexos, la pérdida de peso no justificada. Un paciente que generalmente viene ya con un sobrepeso de tiempo y de pronto empieza a bajar mucho de peso, incrementa el apetito, incrementa la sed, tiene deseos de tomar líquido en forma permanente, orina demasiado, orina mucho en la noche, orina mucho durante el día. Esas, digamos, por ahí, esto que vos mencionás de problemas en la vista ya son un poco... Otras cosas, digamos. Se ven más cuando hay complicaciones, pero en la parte aguda, digamos, cuando uno tiene un paciente que recién lo va a diagnosticar y está con unas glucemias demasiado elevadas, puede tener algunas alteraciones en la vista, sí. Estas son cosas que por ahí hacen llamar un poco, o sea, prender las alarmas, ¿no? Pero todo paciente que tenga antecedentes familiares de diabetes en su familia, ya sea mamá, papá, hermanos, abuelos, que tenga un poquito nomás de sobrepeso, no necesariamente tiene que ser obeso, requiere de un control, sí o sí, porque donde hay un poco de sobrepeso hay resistencia a la insulina. Entonces hay que tratar ahí el factor de riesgo para evitar el avance, en el caso de que no esté presente ya la diabetes.